Como autor y poeta, W. W. Phelps expresó en emotivos versos la esencia de las enseñanzas de José. 26 de los textos que aparecían en el himnario original fueron escritos o adaptados por él. Tus letras siempre me conmueven, William. Eres muy amable, pero vengo porque necesito tu ayuda. Yo siento que debo escribir otro himno. En el pasado, W. W. Phelps le había dado expresión musical a muchas de las enseñanzas del hombre de humildes comienzos de Vermont. Cuando al fin llegué a Kirland, le dije al profeta que estaba listo para hacer la voluntad del Señor. Estando bien adelantado el recogimiento en Kirland, José puso su atención en Missouri, la cual el Señor había revelado que sería Sion, la Nueva Jerusalén. Había diferencias fundamentales entre los antiguos colonos y la multitud de las personas que llegaban al condado de Jackson. Admito que mis publicaciones en el periódico pudieron haber dado fuego a las llamas del prejuicio. Kirland era el borde de la frontera. Missouri había probado ser la verdadera frontera. Era un estado fronterizo, con ciudadanos sureños en su mayoría. La venida de tantas personas del norte amenazaba el equilibrio del poder. En julio de 1833, una turba aterrorizó a los santos en Independence. Sacaremos a los mormones del condado de Jackson pacíficamente, si podemos, y si no, a la fuerza. Nos echaron. Escribí al profeta que, las turbas juran que si regresamos, moriremos. Esperamos pacientemente la palabra del Señor. Cuando José recibió noticias de las condiciones en Sion, se volvió al Señor de nuevo en busca de guía, y recibió una revelación con instrucciones de defender a los santos en Missouri. Antes de salir del campo de Sion, José me escribió otra carta en cuanto a una de mis críticas. Querido hermano Phelps, usted nos ha llevado a creer que hay errores evidentes en las revelaciones. Si hemos cometido errores en la puntuación, entonces como excusa diremos que no pensamos tanto en la ortografía como en el tema del asunto, la palabra de Dios es lo que es. En Missouri, se llevó a WW Phelps, David y John Whitmer y Oliver Cowdery ante el sumo consejo, acusados de vender sus tierras en el condado de Jackson cuando se les había dado instrucciones específicas de no hacerlo. Phelps se ofendió profundamente por la acusación. El consejo estaba convencido de que WW Phelps se estaba revelando. Oliver Cowdery rechazó la autoridad de ellos. En el día de la independencia, Sidney Rigdon dio un discurso conocido como el sermón sal. ¿No teníamos los mismos derechos y privilegios que los otros? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal perdiere su sabor, no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Oliver Cowdery y yo, así como otros, sentimos que el discurso estaba dirigido a nosotros. Parecía una amenaza velada. Y temiendo por nuestra seguridad, salimos de Far West unos días después. Como un testigo especial del Estado, declaro y juro que Sidney Rigdon y José Smith dijeron que pretendían resistir la ley y que si un comisario iba detrás de ellos, lo matarían. ¿Por qué firmaste tal declaración? ¿Ayudaste a mandar a un hombre al que amabas? ¿Sabías que sabías que era un profeta de Dios, a una horrible prisión, uno de los momentos más duros de su vida? Me arrepentiré de eso durante toda mi vida. Durante este tiempo, me atormentaba el remordimiento por mis acciones y escribí al profeta en Nabú, Hermano José, Usted y Dios conocen mi situación. Soy el hijo pródigo. Aunque nunca he dudado de la plenitud del Evangelio, he errado. Pido perdón a todos los santos en el nombre de Jesucristo. Querido hermano Phelps, es cierto que hemos sufrido mucho por motivo de su conducta. El vaso de hiel rebosó cuando usted se volvió contra nosotros. No obstante, nosotros seguimos con vida. Me dará gusto estrecharle una vez más la mano derecha en señal de fraternidad. Venga, querido hermano. La contención quedó atrás, pues los que fueron amigos, de nuevo amigos serán su amigo de siempre, José Smith, hijo. Cuanto más nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, habrá más disposición en nosotros de sentir compasión hacia las almas que estén pereciendo. Sentimos el deseo de llevarla sobre nuestros hombros y dejar atrás sus pecados. Gracias. Me ha costado entender la capacidad de perdonar y amar de José. Y también estoy agradecido por cuanto debió influenciar ese espíritu a los miembros cuando les leyó mi carta aquí en Nabú. En la congregación, había víctimas de crueldad inhumana. Personas que lo habían perdido todo. Incluso a sus seres queridos. Esposos que habían visto sus hogares y su propiedad destruidos. Familias que habían caminado con dificultad a través de la dura nieve en Missouri e Illinois. A menudo me he preguntado si hubiera sido uno de ellos. Podría haber ofrecido un voto de perdón y estuviera de acuerdo en traer de vuelta al hermano Feltz a la congregación y hermanarlo. Con total hermanamiento. Sírvanse a indicarlo, levantando la mano derecha. Pero el voto de la congregación fue unánime. Había traicionado su confianza, pero él me la devolvió. La última vez que vi a José fue temprano esa mañana en cartas. le dije que moriría con él. Creo que escribirás tu himno, William. Y las palabras vendrán.